Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado. Buenos días a todos y a todos, muchísimas gracias por su presencia. Agradezco a los cuatro ganadores la invitación. Y bueno, va a ser un poco repetitivo, pero creo que es importante lo que han comentado mis compañeros. Atrás de un reconocimiento de cualquier tipo, especialmente un académico como este, pues no solamente es el momento culme o la última etapa como si fuera la parte de la universidad, que es donde te evalúan y te pueden dar este reconocimiento, no. Yo creo que hay un trabajo hacia atrás inmenso, inmenso, de muchísimos actores. En primer lugar, en la acción más de lo general a lo más particular. Hay un trabajo en la universidad, y un gran orgullo de nuestra parte de ser una universidad pública, no de que siempre se infiere que las universidades públicas, ¿no? Tenemos seis universidades excelentes, seis universidades. Cada vez que las visito me siento orgulloso, hasta por las puras instalaciones, cómo se venden, la comodidad, la parte sustentable, todo. La verdad es que un todo, y sobre todo la parte humana, la parte del capital humano, la entrega de los maestros, del más humilde trabajador de una universidad, hasta el propio director, rector. La verdad es que es un trabajo en la universidad, y de muchos años, ¿no? El que tengamos 38 galardonados o premiados, y que hayamos triplicado en estos últimos cuatro años en nuestra administración a los triunfadores, pues es simplemente un resultado del trabajo académico que se está haciendo. Entonces, atrás de esto está la universidad, con todos sus actores. Entonces, atrás de esto, a una edad de cualquiera de ustedes, Johan, por ejemplo, ¿qué edad tiene Johan? 22 años. Pues hay 22 años de sacrificio y esfuerzo de los papás. O sea, desde que nacieron, desde empezar su etapa académica de preescolar hasta ahora, y es un trabajo de día a día de llevarlo, de traerlo. Todos los que somos papás, padres, lo sabemos, y qué bien que Johan y seguramente el resto de los compañeros dejen de reconocer eso, y para siempre, no en este momento de la medalla, sino siempre entender que hubo una guía, un sacrificio, una mamá, un papá, que ahí estuvo, que desde pequeños hasta ahora se sienten orgullosos, sin duda, de que ese trabajo como padres lo hacemos con muchísimo gusto, y sin esperar recompensa, más de estos momentos que te pagan. No, no es verdad. Entonces, a la familia también muchas gracias. Y pues a ustedes, a ustedes, Ando, Armando, John, Johan, Alan, también, sin duda, también el trabajo. A esta edad, digamos, de chiquito, pues te los llevas y va a estudiar y ahí estás. Pero, a esta edad, pues por mucho que hables, pues te pueden mandar a la zona, ¿no? Pero en cada vez están, sacrificio. Es un sacrificio, es una disciplina, es un tema de formación, que se da desde pequeños, porque tentaciones a esta edad hay muchas. Los antros y todo, y te aseguro que para poderte a meter alguna investigación de ingeniería, pues tuviste que sacrificar un día, algún día, o muchos, tuviste que sacrificar estar en la madera, en la venustriana, en las Américas, o en Colosio. Y ese también es un tema de reconocimiento, ¿cierto? La juventud es para prepararse, para divertirse, pero tienes que buscar ese equilibrio, porque pues muchos de los jóvenes, pues se la dan más a los más padres, que es la diversión, ¿no? Y también la juventud, sin duda, es para servir. Y ahí es donde se aprende a servir para que el resto de la vida realmente seas un gran ciudadano, y eso es lo que se va formando. Con estas tres instituciones tan importantes, como es la universidad, la familia y ustedes, como realmente, como persona que quiere destacar y que quiere aportarle al país y al Estado, pues el ganón es el país y el Estado. Nosotros requerimos, sin duda, estudiantes egresados de estas universidades, que si bien tienen una medallita de excelencia, también tengan una medalla de excelencia como persona. De nada nos sirve a Aguascalientes y a México, un chavo que sea de 10, que conozca toda la parte académica, si al final lo tenemos con problemas de conductas antisociales, en una amenaza de drogas y el exceso de alcohol. Entonces, yo creo que la combinación de la enseñanza y la combinación de los valores que llevas intrínseco a ustedes de la familia, eso hace un ejemplo de ciudadano, y eso puede decir, vamos creciendo en todos los aspectos, y aportarle muy buenos ciudadanos que seguirán construyendo este hermoso país y este hermoso Estado. Muchas felicidades y gracias y enhorabuena a todos.